Mientras usted dormía, así es como salvadoreños se prepararon durante la madrugada de este 10 de mayo, día especial dedicado a las reinas del hogar. Uno de los lugares que lució abarrotado fue el Mercado San Miguelito, al cual llegaron decenas de salvadoreños en busca de un presente para ese ser tan especial. Lo llevamos para festejar un rato a la madrecita. Le he venido a comprar mi arreglo a mi mamá porque estamos muy contentos, la verdad que tenemos que esperar aproximadamente media hora para que nos den el arreglo, pero vale la pena esperar. ¿Pero qué representa para estos salvadoreños el ser que les dio la vida? Esto fue lo que nos respondieron. No hay significado, es el único amor de la vida para cada ser humano. ¿A quién le va a festejar ahora? A mi hermana, a una tía y desafortunadamente mi madre está lejos, pero la vamos a festejar un día de estos. Lo es todo, significa todo, para mí se merece todo. La mía está en el cielo y yo cuando estaba viva siempre le daba su detallito y todo, y hoy que está ella ya en el mejor lugar, verdad, siempre igual, siempre le llevo la rosa. Otros incluso aprovecharon llevar regalos no solo a sus madres, sino que a otros familiares. Para mi esposa, para mi mamá y para mi abuelita. Y allá está para mi tía y para la suegra de mi tía. Pero para estas fechas, la música no puede faltar. Para quienes gustan celebrar con canciones y llevar una serenata, el trío San Marcos, ubicado sobre el Boulevard Los Héroes, ofrece sus servicios en este Día de las Madres. Nosotros estamos preparados aquí con los servicios musicales para poder complacer a las personas que necesiten nuestros servicios. Tenemos variedad de música, de todo un poquito, más que todo alusivo para la madre. Con el mejor trío de El Salvador, esta linda melodía dedicada a todas las madres en este 10 de mayo. Rodrigo Vélez, TCS Noticias.